Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Les saludo y abrazo con mucho cariño. Hoy les preparé este video ya que la época navideña está casi tocando a nuestra puerta y no quería dejarlos sin algunas ideas. Los invito a que se pongan cómodos y claro, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Inicia el mes de noviembre y nuestro espíritu navideño despierta como por arte de magia. Comenzamos a pensar en cómo vamos a decorar esta navidad nuestro hogar y cuál será la temática del árbol, ya que es el árbol de navidad el elemento decorativo más importante en toda la decoración de la temporada y el punto de partida para el resto de la decoración del hogar. Así es que alucirnos esta navidad. Los árboles de navidad son utilizados como elementos decorativos y sin duda el centro de las miradas en la época navideña. Estos se decoran de diferentes maneras y estilos, sobre todo orientados hacia los gustos personales y desde un concepto cultural. Y para los amantes de esta temporada, que somos la mayoría, sí, aquí les comparto algunas ideas. También te hablaré un poco sobre el origen de los árboles de navidad y te presento algunos estilos. Ah, y al final algunos trucos para la puesta. ¿Alguno de ustedes conoce ya el origen de los árboles de navidad? Porque yo no, me acabo de enterar y les cuento. Se creía que los orígenes históricos de estos árboles se sitúan en los tiempos antiguos, cuando los celtas y los pueblos escandinavos utilizaban el muérdago y algunas otras plantas como la hoja de perené para decorar sus viviendas. También se cuenta que en Europa Central, los árboles eran adornados y venerados por los antiguos druidas, sacralizando los diversos elementos de la naturaleza en una proyección simbólica. Sin embargo, se presume que los árboles navideños actuales surgieron en el siglo XIII, cuando el obispo inglés San Bonifacio incursionó a evangelizar las tierras paganas de Germania. En cualquier caso, también existen registros sobre el surgimiento de los árboles de navidad en diferentes países y épocas. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Ahora nos concentramos en el tema de los árboles navideños y su decoración para esta temporada. Cada año se presentan tendencias y temáticas con más fuerzas que otros. Este año 2020 no es la excepción. Sobre todo este año que estamos viviendo, muy diferente en todos los aspectos, se propone una navidad con calidez, todo apuntando hacia una decoración con colores como los del clásico. No obstante, los árboles en estilo escandinavo regresan este año con colores que evocan a la nieve. Ese desenfado y calma en sus tonos neutros. Otra propuesta es el uso de ornamentos metálicos, así también la temática donde se incluyan muchos colores y elementos decorativos atrevidos y divertidos, sobre todo si deseas hacer partícipes a los pequeños de la casa. Árboles clásicos Los tonos verdes y rojos intensos en los árboles clásicos nunca de los nunca pasarán de moda. Los árboles estilo clásico son del gusto de muchos. Y combinar el verde y el rojo intenso con detalles dorados, sin duda logran magia en el árbol de Navidad y en los demás espacios. Con la combinación de estos colores se logran árboles muy sobrios y divertidos. Además, ambientes cálidos. El conjunto de elementos que lo conforman lo hacen resaltar de una manera asombrosa. Árboles minimalistas Esta es una tendencia que vemos cada año con más fuerza. El estilo con colores que evocan a la relajación y el uso de ornamentos en tonos claros, en pequeña cantidad y muy sobria. Los colores claros como el blanco y el beige, fusionados con elementos de la naturaleza y el verde del árbol, hacen el complemento perfecto de estos árboles, sin dejar de lado algunos toques de colores intensos en los distintos ornamentos, en los listones, por ejemplo, o incluso en las bolas o esferas. Se pueden incluir toques de glamour en dorado o plateado. Esta propuesta hace que esta temática luzca de manera espectacular para todos los que prefieren el menos es más. Árboles farmhouse Al igual que el árbol estilo clásico, el farmhouse se coloca en los favoritos de las navidades por mucho, con la compañía y combinación de acogedoras decoraciones campestres en el resto del hogar que invitan a disfrutar de una navidad en familia. Entre los elementos decorativos, destacan las piñas de pino en guirnaldas o independientes, los listones en colores intensos o a cuadros, la combinación de colores como el rojo intenso, verde y los estampados o a cuadros en blanco y negro. Todo esto combinado con madera y arpillería, mezclados con elementos contemporáneos, hacen que este estilo sea perfecto para una navidad con esencia campestre. Árboles nórdicos La navidad nórdica se caracteriza por su simplicidad, tanto en los colores como en los elementos y la naturaleza de los árboles. En la decoración de árbol existe un predominio absoluto de los blancos y grises como base. Al igual que el uso de los tonos neutros, dulcificados por la calidez de la madera del suelo y muebles que se encuentran en estos ambientes. Para potenciar la sensación de invierno, se sugieren los adornos colgantes. Estos podrían ser figuras de estrellas o pequeñas tiras luminosas. Un árbol de navidad estilo nórdico o escandinavo suele ser más sencillo y en el tamaño existen desde árboles gigantes hasta los más pequeños en maceteros. Y árboles naturales preferentemente. Sin duda en la actualidad, han surgido diferentes propuestas temáticas en lo que a decoración navideña se refiere y cada una con su encanto y con el toque personal del decorador. Pero sin duda, los árboles clásicos, minimalistas, farmhouse y nórdicos son los que han reinado durante los últimos años. Cualquiera que sea la temática que elijas para la decoración de tu casa esta navidad, espero que logres el look perfecto. Y aquí te comparto otras ideas de nuevas propuestas con mezcla de estilos. Los árboles candyland para una dulce navidad. Árboles florales para una navidad muy femenina. Árboles muy coloridos. Árboles estilo bohemio. Para quienes prefieren una navidad muy relajada. Los árboles eclécticos no pueden faltar, sobre todo si lo que buscas es una mezcla de tendencias. Árboles muy al estilo francés. Por supuesto, los árboles con toque industrial. Árboles chávez chic para todos los amantes del romanticismo. Árboles chávez chic Si vas a poner el árbol por primera vez, aquí te tengo algunas recomendaciones. Si en casa cuentas con un árbol natural o artificial y este ya se encuentra bien instalado desde la base hasta la cúspide, el siguiente paso es instalar las luces tratando de que éstas pasen por toda la estructura del árbol, sin importar que solo una parte del árbol sea visible. El segundo paso es colocar el elemento en la cúspide del árbol, ya sea la estrella o cualquier otro ornamento. El tercer paso es colocar las cintas, guirnaldas o mallas, comenzando a distribuirlas entre las ramas del árbol. Si el árbol es artificial, aprovecha la flexibilidad de las ramas para sujetar los bordes de las cintas. El último paso se trata de colocar o colgar las esferas o todo tipo de ornamentos que tengas que distribuir al final para rellenar los espacios vacíos. También se colocan los lazos intercalados con las esferas. Los colores de estos ornamentos deben ser complementarios a los tonos utilizados en el resto de la decoración y bien distribuidos para lograr armonía. Si te gustó este video, suscríbete al canal y enciende la campanita notificaciones para próximos videos. Gracias ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!